En esta cueca vamos a rendir una homenaje a los más grandes realistas coñeros Las maestras de la niña Emilio Olivares, el pericolista ama Cueca S Y Ignacio Hernández, que nos está acompañando Allá va siempre el día, siempre el día no fue un señor Allá va de la, de la alta sociedad Allá va de la, de la alta sociedad Allá va cuando, cuando conoció a la cueca Allá va ya fue más, ya fue más de la caña Allá va siempre el día, siempre el día no fue un señor Ahora anda en el hotel, caramba y le da brillo A todas las paradas, caramba con los chiquillos Ahora anda en el hotel, caramba y le da brillo Con los chiquillos sí, caramba y fue la cueca Quien los sacó a la caña, caramba en una fiesta La ha tirado con ronda, caramba para la fonda Al ah, a la caña, caramba y fue la clorida Gracias por ver el video.